¿Qué es la realidad de la salud? La empresa me siempre paga y las obras sociales somos precios aceptantes de alguna manera. Ya pasó la crisis y la pandemia donde los prestadores sufrieron muchísimo, digamos la caída, la demanda contenida y demás y después viene un periodo de recuperación y hoy de vuelta nos enfrentamos a una problemática de reducción cada vez de márgenes y achicamientos. De hecho en la provincia se siguen cerrando constantemente instituciones, se siguen achicando, han dejado de crecer, de invertir y demás. Como grupo y en este marco de una realidad tan compleja también ha sido toda una reestructuración de costos, tratar de brindar nuevos servicios. Hemos buscado explotar la creación de nuevos servicios, anexar. Cuando los márgenes se achiquen el volumen se convierte cada vez más importante. Nosotros brindamos hoy, te diría que casi con la cantidad de centros resonadores y demás, quizás se esté convirtiendo en el grupo federal más grande del país. Porque tenemos presencia en distintos lugares, de manera directa e indirecta. Hemos crecido muchísimo con indirecta, también hemos desarrollado un modelo de franquicia que estamos viendo si se explota. Y nosotros estamos básicamente en todo lo que es medicina ambulatoria, diagnóstico por imágenes, diagnóstico por imágenes, todos los servicios básicos, eco, amor, rayos, ortopán, resonancia magnética, tomografía. Esto me parece que hace por un lado que haya una inercia de que nadie quiera moverse, pero por otro lado creo que cuando la inflación no se pueda contener va a generar una especie de movimiento de caos y cosi general peor.